Restaurante El Vigía. Somos un restaurante con especialidad en mariscos, en un ambiente casual familiar, localizado en la calle Manuel Enríquez del Barrio Palo Seco, en Toa Baja, con especiales de almuerzos todos los días. Ven y visítanos o llama para hacer tu orden al 787-788-5000. No te puedes perder la mejor vista al mar. Contamos con salones para actividades. Restaurante El Vigía. 787-788-5000. ¡Gracias!